Las fiestas del Corpus Christi, además de ser conocido como un evento religioso, también destacan por su sabor, y es que los puestos de venta de dulces son tradicionales durante esta celebración. Está mapeado ya alrededor del Parque Calderón, en la calle Sucre, y también se han acomodado puestos para quienes hacen comercio diferente, al de Corpus, para la calle Sucre, entre la Padre Guir y General Torres, puestos que este rato ya van a ser liberados. La ubicación de los comerciantes busca generar una cultura de orden, con el fin de que los ciudadanos puedan adquirir los dulces con total comodidad y seguridad, por lo que se controlarán las ventas ambulantes. La Guardia de Ciudadanía tiene la obligación de liberar los espacios contiguos, a los espacios que este rato están mapeados ya dentro del plan de contingencia que tenemos en todo el sector, incluidas las áreas en donde se van a generar los comercios diferentes, que por las noches se suelen situar, hablar de chispiolas, de otras comidas diferentes, que se van a situar hacia la calle Sucre. En total 120 puestos estarán destinados a la venta de Corpus, mientras que otros 34 serán designados a otros comercios. Este año se ha dado un caso interesante también, porque hay comerciantes nuevos que quieren incorporarse a hacer esta actividad, y se han ubicado en otros espacios públicos de nuestra ciudad, cuál es el proyecto integral de qué áreas históricas están manejando, en vincular que estos comercios se den frente a los atrios de otras iglesias, por ejemplo San Alfonso, San Blas y María Auxiliadora, que este rato hay dispuestos también nuevos comerciantes para que generen su actividad. Comerciantes de Manaví también expondrán sus productos, por lo que se ha dispuesto una zona para ellos frente al portal de la gobernación. En cuanto a la pirotecnia, esta será fría. No va a haber pólvora, está prohibido el tema de globos, los asistentes también deberán tener por seguridad un área de resguazgo, y los elementos de pirotecnia fría serán retirados de forma inmediata y controlada. Este es un espacio donde no va a haber comerciantes de Corpus, es frente al Palacio Municipal, en la calle Sucre, donde se llevará a cabo este efecto. Se contará además con la presencia del Cuerpo de Bomberos, Guardia Ciudadana y Consejo de Seguridad, quienes velarán por la integridad de los asistentes al evento. María José Ortega, Unción Televisión.